... Amigos de Canal 4, Videocable y Chajarí, bienvenidos. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Nos reencontramos, tal como lo habíamos pactado la semana anterior, con este resumen semanal de noticias. El primer resumen de noticias de la promoción de Videocable Chajarí, al que denominamos Esto Sucedía. Nos acompaña nuestro trabajo en las calles de la ciudad, Juan Martín Vera, la edición y dirección, Julián Bonelli, la producción del programa a cargo de Nicolás Pintos, dirección general de José Alberto Ponzón, y quienes hablan, José López Zapata. Como siempre proponemos, este es un repaso, ni más ni menos, de algunos de los hechos sobresalientes en materia periodística e informativa que se fueron generando en el transcurso de esta semana, y que nosotros tuvimos oportunidad de acercarles a través de las diferentes entregas de Noticias 4. Y vamos a comenzar con una entrevista que realizábamos al coordinador del censo agropecuario en nuestra zona, estamos hablando del ingeniero Franco Pessini, porque expiraba el plazo para realizar este trabajo en los últimos días del mes de noviembre, pero a raíz de algunos inconvenientes que se generaron en la transmisión de datos, esto hizo de que las autoridades del índex extendieran algún tiempo más la realización del censo agropecuario. Conocíamos algún detalle respecto de esta extensión por parte del índex del censo nacional agropecuario en la palabra del ingeniero Pessini. Esto sucedía el lunes aquí en Canal 4. Sí, como bien decís, en un principio era hasta fines de noviembre, y por ahora se prorrogó hasta fines de diciembre, esperemos llegar con la cobertura para esa fecha. Si no tengo entendido que podría prorrogarse un poco más, la idea del gobierno es llegar al 100% de cobertura de la superficie censada. ¿Y cómo viene particularmente nuestro departamento? ¿Cómo viene el trabajo que ustedes están haciendo, que vos estás coordinando? Sí, el departamento nuestro viene muy bien. Todo lo que es la zona de Villa Rosario, Santa Ana, prácticamente está casi completamente relevada, así que aprovecho para agradecerles, porque la verdad que el compromiso tanto de los censistas como de los productores fue muy bueno, fue muy alto. Tenemos por ahí el punto más bajo, recuerden que nuestra zona se compone por cuatro departamentos, Concordia, Federación, Federal y Feliciano. Por ahí en Federal estamos teniendo un poco bajo el porcentaje de cobertura, que es lo que nos tira un poquito para atrás el general. Pero si no venimos muy bien, estamos en un 60% de cobertura. El censo, bueno, déjenme aclararles que se extendió un poco, no por la labor de los censistas, que la verdad que vienen trabajando muy bien y le están poniendo mucho empeño, sino que hubo un problema técnico en el medio que fue tipo un colapso de un servidor que se llenó, por decirlo de una forma... No podían cargar con regularidad los datos. Y no se podía trabajar con regularidad. Había días que se perdían, días que por ahí pactaban entrevistas y que había que suspenderlas, pero bueno, es extra a la labor de cada... Esos lugares que no han sido relevados, ¿es porque no han podido llegar por estas razones o es porque fueron y no encontraron, bueno, gente con la que pudieran dialogar para recabar información? Sí, se dan las dos cosas, ¿no? Hay lugares en que se le ha dejado un aviso, generalmente cuando se va dos veces más el censista le pedimos que no vaya porque es un gasto muy alto salir a campo con los valores del combustible de hoy, así que se trata de dejar un aviso por ahí en las tranqueras o en las puertas de las casas. Y también, como vos decías, cabe destacar que un retraso de casi un mes que se extendió el censo va a llevar a que mucha gente quede, o sea, relegada por un tiempo. Estamos pronto a tratar de llegar a esos lugares en que aún no han llegado. La idea es visitar a todos los lugares. Pero la idea es visitar a todos, sí. Ahora estos últimos días se ha cambiado un poquito la metodología, por ahí estamos haciendo mensajes por la radio, tratando de que los productores vayan a puntos particulares de cada colonia, hacia las asociaciones, a las capillas, a los salones, y acumularlos ahí para poder censarlos más rápido y que el censista por ahí no pierda tanto tiempo yendo de un lado al otro. Recordarnos qué inconveniente traería para aquellos productores que no vuelcan la información en el censo, en el caso de que por X razones no han sido censados y quieren comunicarse, hay algún teléfono, algún lugar en donde puedan ir a expresar su voluntad de ser alcanzados para no tener inconvenientes en el futuro. Sí, volví a recordarle que todos los datos que salgan del censo están resguardados bajo secreto estadístico. Eso no se puede utilizar por ninguna entidad que no sea el INDEC y simplemente como valor estadístico. Se publican datos en masa, no de cada productor individual. Como bien vos decías, eso tiene la obligación, el productor está obligado a brindar sus datos, los cuales, si es que no realiza la entrevista, si es que no brinda los datos, lo que podría pasar es que al momento de ir a un banco, por ejemplo, para pedir un crédito, para hacer una transacción, para querer abrir una cuenta corriente o cualquier tipo de trámite que quiera realizar en un banco o en algún organismo del Estado, ya sea CENASA, por ejemplo, se los van a solicitar al certificado. O sea que no van a poder realizar el trámite hasta que no se censen. Aprovechen que estamos ahora censando, porque si no, ha pasado otros años que han tenido que irse para nada a censarse, simplemente por desconocimiento. Por eso estamos tratando de hacer lo más extensivo posible. Un teléfono, Franco. Un teléfono, 0-3456-1547-3875, es el mío, así que me llaman y yo le derivo un censista lo antes posible para ser censado. Igualmente, que presten atención a Radio Chajarí estos días, porque vamos a estar dando aviso de los puntos en las colonias que nos vamos a encontrar para poder avanzar con el censado. Más de todo, aquellas personas que aún no han sido censadas. Los que ya fueron censados, quédense tranquilos, que los datos no se perdieron por el inconveniente técnico ni nada de eso, sino que simplemente fue un retraso que nos lleva a que tengamos que extenderlo durante el mes de diciembre también al censo. Vamos a otra entrevista que realizábamos esta semana, en esta oportunidad con el secretario de Gobierno de Chajarí, Rubén Dalmolín. Ocurre que también en estos últimos días comenzaron los trabajos de construcción del barrio 50 Viviendas, un barrio que se financia con recursos del Estado Nacional y aportes del Estado Municipal en la zona norte de Chajarí. Para conocer detalles de cómo se va a ejecutar la obra y demás, entrevistábamos al secretario de Gobierno que nos daba precisiones en esta nota. Esto sucedía el martes aquí, en Canal 4. Sí, esto parte a partir de la firma del convenio que firmara el Intendente Municipal. Deje una gestión de hace casi un año y medio que veníamos gestionándola. Las viviendas se están comenzando a construir en el predio que había adquirido la Municipalidad por licitación pública. Está pegado a las 72 viviendas allá en el barrio norte. La modalidad de construcción tiene que ver con los aspectos financieros que tiene la Municipalidad porque, contrario a los programas que anteriormente venían, usted firmaba el convenio y ya venía el primer desembolso para ponerse a trabajar y venía el desembolso por el 100% de las viviendas. Es un programa bastante similar en algunos aspectos pero muy diferente en cuanto al aspecto financiero, digamos. ¿Por qué? Porque la Municipalidad debe hacerse cargo del 30% de la obra y nosotros debemos empezar con dinero propio, por así decirlo, y después cuando concluyamos alguna etapa empezar a pedir las certificaciones. Tenemos nosotros algunos pasos que cumplir, por ejemplo enviar el listado de posibles demandantes que surge de nuestro registro, donde se demandarán todos los demandantes, y además esto que veníamos conversando. Por cuanto a nosotros, tomamos la decisión ya, usted habrá visto, se compraron por licitación pública materiales para viviendas y hemos hecho contrato con distintas cooperativas y distintos grupos de constructores que han comenzado a ejecutar las obras. ¿Qué superficie? ¿Es una manzana? Digamos, son tres manzanas. Nosotros comenzamos con 14 viviendas, que en nuestro programa de trabajo entendemos que en abril, nosotros un poco antes, marzo, fin de marzo, mediano de marzo, por ahí deberían estar concluidas estas 14 viviendas. ¿Qué características tienen las viviendas? ¿Son de un dormitorio? ¿Qué otras comodidades tienen? No, son dos dormitorios, 56 metros cuadrados, son dos dormitorios, bueno, sí. Usted conoce el plan, digamos, la célula básica del plan Construir Futuro, es similar, es parecido, es similar, en el sentido de la superficie y la distribución. Bueno, son viviendas de criterio cómodas y que sirven para una familia tipo, muy bien. Rubén, decía un 30% tiene que poner la municipalidad, ¿esto está en las tierras que pone? ¿O es aparte de las tierras un 30% para la construcción en sí mismo de las viviendas? No, no, para todo. Nosotros, infraestructura, ¿qué significa? El barrio debe entregarse completo, con luz, con veredas, la consolidación de las calles, hay algunas calles que no están abiertas, y la ejecución de la vivienda. Todo eso integra el programa con un costo, de ese costo nosotros debemos hacer cargo del 30%, por cuanto el desembolso del municipio en este caso es importante, pero además debemos cumplir con cierto porcentaje de avance para ir a pedir el primer desembolso. El resto lo pone el Nación. Sí, el 70% pone Nación, 30% municipio. Pero vuelvo a insistir, nosotros debemos desembolsar primero, arrancar, avanzar, para poder certificar y a partir de ahí ir a reclamar, perdón, ir a gestionar lo que corresponde por el convenio. Lo van a ir ejecutando por etapa, digamos, un par de casas ahora, para finalizar, decía, al comienzo del año que viene, y después van a seguir, o se van a hacer todas al mismo tiempo. No, 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 el sistema constructivo, por este aspecto financiero que nosotros le venimos explicando, nosotros trataremos de concluir estas 14 casas en 100 días, dos meses y medio, tres meses. Y concluido esta etapa, no sabemos si en la mitad de esta etapa empezaremos otra tanda o esperamos finalizar. Vuelvo a reiterar, la finanza del municipio no siempre está enfocada a una sola cuestión, debemos atender otros innumerables pedidos de la gente y otras, así que por ahí hay que mirar mucho los fondos y cómo redistribuirlo para no causar algún problema financiero y darle una continuidad pareja, digamos, hasta el final. La asignación de las viviendas la da el municipio en función de este registro que mencionaba, es Nación la que después va a corroborar y en función de sus criterios va a entregar las viviendas, se van a ir entregando a medida que vayan finalizando las casas o van a esperar que se terminen las 50 unidades habitacionales para entregar todas juntas. Primero, en la elaboración del proyecto nosotros debimos demostrar cómo íbamos a realizar el orden de prelación para entregar las viviendas, primera cuestión. Nosotros, afortunadamente, tenemos una ordenanza votada en el 2016 que nos determina un registro de demanda único y permanente, único público y permanente de demandas, con puntaje. Nosotros no podemos salir de eso, debemos cumplir con ese puntaje como lo ha dicho el Intendente Municipal hasta ahora. Todas las casas que él entregó, las entregó a partir del puntaje. En este marco, seguramente, si nosotros terminamos un cupo de vivienda, tampoco podemos dejarla vacía. Respetando este orden y esta orden de prelación, serán, estimo yo, de una decisión política al Intendente entregándose. Pero no nos apuremos, esperemos verla concluida para ver qué decisión se toma al respecto. Por último, ¿para cuándo van a terminar las 50 viviendas o proyectan terminar las 50 viviendas? Es un programa de, digamos, un año y... Sí, un año. Dentro de un año tendrían que estar al menos las 50 más o menos en orden de determinación. Todo depende por ahí de los tiempos, de los recursos financieros que tenga el municipio para hacer frente a... Así que yo estimo que si nosotros cumplimos con el programa de inversiones que propusimos, en un año tendrían que estar. Pero también hay otros factores que por allí influyen y que hay que tomarlos en cuenta. El jueves se llevó a cabo en el Salón de Capilla Brambila de nuestra región una importante capacitación que llevó adelante personal de la Secretaría de Producción del Gobierno de Entre Ríos a propósito del otorgamiento de carnet a los operarios de equipos de pulverización. Esto se realiza anualmente. En esta oportunidad ese lugar fue el elegido para llevar a cabo esta capacitación y entrega de carnet. Nosotros mientras se realizaba la actividad teníamos oportunidad de entrevistar a un referente de la Secretaría de la Producción que se hizo presente en nuestro medio, tal es el caso del ingeniero Germán Martínez, que al respecto de la actividad que desarrollaban nos daba algunos detalles más. Esto sucedía el jueves aquí en Canal 4. En primer término, esta es una jornada abocada a lo que es el tema de la ley de plaguicidas, sí, para la obtención del carnet de aplicador en el margen de dicha normativa, sí. La jornada de hoy está dedicada exclusivamente a aplicaciones para equipos, para aplicación en cultivos frutos y hortícolas. Ajá. Bueno, ¿quién está llevando a cabo la capacitación? ¿Es la primera vez que se dictan este tipo de capacitaciones en la provincia? No, venimos con un cronograma ya en 2018, hoy es el cierre. Las jornadas anteriores estaban dedicadas para equipos de aplicación para cultivos extensivos, básicamente los denominados mosquitos, para también la obtención del carnet de aplicador. Ajá. Bueno, aquí en Chajarí tienen actividades, de hecho, en el salón de Capicia Brambila, donde estamos en transcurso en la mañana, continúa en horas de la tarde, ¿quiénes pueden participar de estas capacitaciones? Correcto, la jornada está dividida en dos instancias. La primera, la que se está dictando ahora por la mañana, es para aquellos que van a renovar el carnet de aplicador, mientras que la jornada que comienza a la tarde es para que aquellos muchachos que no tienen el carnet lo van a hacer por primera vez. Ajá. ¿Algún tipo de requisitos deben cumplimentar para poder acceder al carnet de aplicador? No, solamente estar abocado a este tipo de trabajo, para profesionalizar lo que es la profesión, y se les da toda una serie de aspectos legales, tema de toxicología y buenas prácticas de aplicación. No se necesita tener título alguno, digamos, ni ser ingeniero ni técnico, como para poder participar de estas capacitaciones. No, está destinado para los operarios y auxiliares de equipos pulverizadores. ¿Y en algún cargo? ¿Es gratuita? Es totalmente gratuita, sí, y se hace la preinscripción y luego vienen acá los muchachos, se les entrega material, para que vayan siguiendo las capacitaciones, y a la tarde se toma una evaluación, para que todo aquel que cumplimente con el conocimiento mínimo obtenga el carnet. Bien, ingeniero, explíquenos, ¿cuál es la normativa? Digamos, para la aplicación en estas maquinarias se debe tener carnet, ya se debía tener antes, ¿esto es una nueva legislación, una normativa que va a entrar en vigencia? No, la normativa ya es del año 80, la ley 6599, sí, que entre todos sus aspectos, vincula que la aplicación de este tipo de productos debe estar llevada adelante por personal, sí, que tenga un carnet de aplicador. Hay disposición que no se cumple, por ahí, generalmente uno sabe de gente que sin tener el carnet lleva a cabo el trabajo. Sí, la idea es capacitarlos, sí, por ese motivo, sí, para que las aplicaciones se lleven adelante en forma adecuada e indebida y evitar que se produzcan sucesos por ahí que no queremos más, como está el tema de los plaguicidas hoy en día. Con esta ley, con esta normativa nueva, ¿hay sanciones para aquellos que de repente no cumplan con la reglamentación, de que quienes tienen que realizar las aplicaciones deben tener carnet y demás? Sí, el tema de las sanciones no solamente incluye lo que es el tema de la obtención del carnet, sino que los equipos estén registrados en la provincia, correctamente habilitados, que todos los tratamientos se lleven adelante con la debida prescripción de la receta agronómica. En el caso de que en forma lindera al lote a tratar existan caceríos, galpones, avícolas, debe haber un aviso previo por parte del propietario, sí, para cumplimentar con todo el tratamiento de acuerdo a lo estipulado por la ley. Bueno, perfecto. Para aquellos que se muestran interesados y no estaban en conocimiento de esta capacitación, ¿pueden venir a la tarde? Decía que ahora comienza, no tiene costos, ¿es cuestión de venir nomás y participar? Es totalmente gratuita, sí. A las 14.30 arranca para aquellos que todavía no han obtenido el carnet, sí, y todo aquel que no sea encripto puede venir e inscribirse acá al momento de iniciar la segunda parte de la capacitación. Bueno, por último, ingeniero, recuérdenos por qué la necesidad de que la gente que trabaja, que manipula con agroquímicos y demás tenga que participar de este tipo de actividades. Bueno, primero, como mencioné anteriormente, profesionalizar lo que es la profesión, sí, darle tips o instrumentos para que el aplicador conozca cuáles son las condiciones adecuadas para aplicar, que cuide su salud, primero que nada, se le da una clase con todos los equipos que debe utilizar para protegerse de los efectos y bueno, para demostrarle a la sociedad que desde la Secretaría como la Universidad estamos difundiendo todos los conocimientos necesarios para un uso adecuado de productos fitosanitarios. Compartimos de inmediato un pasaje de una rueda de prensa que participábamos el viernes en el Centro Cultural de la Ciudad de Chajarí, ocasión en la que autoridades del gobierno municipal del área de educación, autoridades del Club de Leones y representantes del Centro de la Visión hicieron un balance del programa Chajarí se ve bien. Este programa instrumentado por esta actual gestión de gobierno con acompañamiento, insisto, del Club de Leones y del Centro de la Visión que tiene como objetivo captar inconvenientes en la visión de los chicos que asisten a las escuelas primarias de nuestra zona y de nuestra ciudad específicamente. Vamos a compartir un pasaje en donde, bueno, hacían un inicial balance de lo que fue el trabajo llevado adelante este año en el marco del programa Chajarí se ve bien. Esto sucedía el viernes aquí, también en Canal 4. Buen día para todos. Bueno, muchas gracias por asistir. Este año hemos revisado a los primeros grados de todos los religios primarios. Quiero destacar la labor de los agentes sanitarios de la municipalidad, quienes son los que se llevan el mayor peso del trabajo porque son los que están haciendo la mayor parte del trabajo del terreno. A nosotros nos tocó revisar los chicos que los agentes sanitarios les encontraron problemas. Hay toda una estadística que ahora les voy a pasar a comentar con Pablo, donde destaca más que nada que hemos encontrado muchos chicos con miopía, con astigmatismo, con hipermetropía, a los cuales les hemos dado anteojos y con eso nosotros nos aseguramos que su visión en el inicio de su ciclo directivo acompañe con su proceso de aprendizaje. Nunca nos olvidemos que una de las causas principales por la cual los chicos a veces fallan en el aprendizaje es falta de visión, problemas hostalmológicos. Y con estos pesquisajes que estamos haciendo hemos logrado muy buenos resultados, hemos tenido chicos que realmente viven muy mal, que les hemos solucionado el problema y con eso nos aseguramos que aprendan lo que tienen que aprender, que vean lo que tienen que ver, que se sociabilicen como se tienen que socializar. Bueno, buenos días. Agradecerle, como dijo Pablo, a los directivos, a los maestros que estuvieran a cargo también, que la verdad que nos colaboraron mucho y con buena voluntad. Eso es importante. Como decía Pablo, el año pasado se había revisado por ahí todo lo que eran primarias de los colegios. Este año optamos por hacer solamente los chicos que ingresaban a los colegios porque los chicos que fueron revisados el año pasado se siguen controlando anualmente. Eso es normal, a los menes que necesitan anteojos anualmente sí o sí tiene que ser controlado. Este año nos hemos encontrado con algunos chicos, en la mayoría de las escuelas fueron muy pocos los resultados positivos de defecto visual, pero hay dos escuelas que por ahí es la 8 y la escuela San Martín donde nos encontramos con un número bastante regular de pacientes con defecto visual. Ese resultado en realidad son pacientes que ya usaban anteojos. La mayoría de los pacientes ya tenían un anteojo o directamente no los usaban o se les rompieron y no los usaban pero son pacientes que ya venían controlados de antes que no es lo mismo que sean pacientes que recién se encontraron con defecto visual. Así que dentro de todo es obviamente que es muy importante actualizar la grabación de esos chicos pero es algo que ya venían controlados y usando anteojos. la verdad que no es un número muy alto de pacientes con defecto visual así que dentro de todo la campaña ha sido un éxito y la verdad que le queremos agradecer que nos sigan apoyando y el año que viene seguir con esta iniciativa todo el tiempo que se pueda lo prudencial pero siempre teniendo trabajo o sea trabajando en equipo y que ustedes nos puedan ayudar la iniciativa surgió de esta mesa que está sentada hoy acá y algunos más y bueno sin el apoyo de ustedes las chicas las promotoras de salud no podríamos llevarlo adelante así que bueno muy agradecido. Otro de los temas de la semana tiene que ver con una marcha que se llevó a cabo el miércoles en nuestra ciudad a propósito de que se conmemoraron 20 años de la desaparición y crimen de Natalia Alejandra Martínez un hecho impactante para nuestra ciudad que hasta el día de hoy está irresuelto por eso el martes digo mejor se llevó a cabo una importante marcha que partió desde la escuela de comercio donde concurría Alejandra Natalia Martínez hasta la estación del ferrocarril la marcha fue organizada por Julia Islas la mamá de Alejandra como también por un grupo de ex compañeros de promoción de esta joven chajariense que un día desapareció y que hasta el día de hoy nadie sabe respecto de las responsabilidades de su desaparición y posterior asesinato vamos a compartir la entrevista que realizábamos previo a la marcha con Julia Islas que sobre el particular nos daba algunas precisiones esto sucedía el martes aquí en Canal 4 si nosotros organizamos una marcha a la memoria con los amigos de Alejandra que se realiza la mañana a las 20 horas desde la escuela de comercio hasta la estación bueno precisamente en esta jornada hablábamos recién fuera del micrófono se cumple un nuevo aniversario de la última vez que usted la vio con vida a su hija ¿verdad? claro 20 años de la desaparición de ella el 14 de enero se cumpliría 20 años de la aparición del hallazgo de cuerpo un día digamos hoy es 11 de diciembre 11 de diciembre usted fue la última vez que la vio que se despidió de usted se fue y desde ese día digamos hasta el día de hoy todavía no se sabe mucho respecto de las responsabilidades de este crimen ¿no? claro el crimen como todos bien saben quedó contra autores desconocidos esa causa no prosperó habiendo algunos testimonios de llamadas anónimas todo anónimo no prospera la marcha en sí es una marcha a la memoria porque de la justicia como yo le dije a un colega tuyo la justicia hace rato me dio la espalda a mí no tanto a mí como a Alejandra ¿por qué? porque el caso no se esclareció perdón el caso no se esclareció dejó muchas dudas dejaron muchas pistas que podrían haber seguido para aclarecer el caso y no se lo hizo esta marcha en sí no es ni contra la policía ni contra el juez aparte he pedido que no la politicen que no hagan pedidos políticos ni reclamos políticos porque no es el caso es visualizar digamos la situación de ustedes que la memoria activa de la familia de los amigos que no aceptamos esta clase de sociedad digamos que nos quedamos con duda de una justicia incompleta porque la justicia actuó lo que no hubo fue resultado ¿en qué situación se encuentra digamos más allá de que no ha tenido respuesta la causa se sigue tramitando ha sido archivada no está archivada ¿qué tiempos procesales? la causa está dormida digamos los tiempos procesales yo no los manejo no sé cómo está en el tiempo digamos creo que todavía no está archivada pero sería como activar la causa tendría que haber una prueba contundente digamos no por dichos ni anónimos nada que se le parezca entonces como estamos en esta situación ya de hace 20 años se hace la marcha a la memoria está muy lejos de nosotros complicar o ¿cómo te diría? ser un obstáculo para la justicia jamás lo fuimos siempre brindamos todo lo que estaba a nuestro alcance no se llegó a buen puerto digamos y por eso el caso de Alejandra Martínez queda como una impronta en Chajerí a la no justicia entonces si vos tenés una causa donde no tenés respuesta fehaciente verdadera a nosotros nos llena de duda aparte del dolor aparte de vivir el duelo de los 20 años nos llena de duda todo porque no tenemos una verdad verdadera digamos tenemos supuesto y yo con supuesto no llevo preso a nadie no hago justicia con nada pero por ende digamos nadie fue preso y nadie está preso por esta cuestión claro, sí en eso entonces estuvo imputado y barró la que vendría a ser mi pareja ¿no? el padrastro de mi hija porque de hecho nunca fue un fue la función de él de cumplir un rol de padre era mi pareja pero lo asuelven a él y todas las actuaciones que se hicieron en ese entonces como que beneficiaron a la persona que estaba imputada porque como había tanto ¿cómo te voy a decir? como había tantos este ¿sospechosos? sí línea sospechosa había cuatro el juez lo sabe bien incluso cuando se hace el juicio que yo comentaba a un colega tuyo el juicio caminó todo por otra línea investigativa y no del acusado mismo que estaba en el barquillo de los acusados digamos entonces al no haber prueba es asuelto y la causa vuelve a su estado de origen en que es Chajarí pero con con un cambio de carátula contra autores desconocidos donde no se agregó nada o sea no hubo voluntad ahora entonces para mañana convocan a la comunidad que quiera sumarse que quiera manifestarse y visibilizar esta realidad que ustedes padecen desde hace ya 20 años claro sí principalmente a la memoria que no nos olvidemos yo digo no podemos vivir en el pasado nosotros pero todo lo que nos sucede en el pasado nos va a servir para un futuro de no volver a cometer ciertos errores esto es como es una marcha a la memoria a lo que ocurrió el 12 de diciembre con la desaparición de mi hija yo no sé si ocurrió ese día o no la muerte de ella pero de la desaparición de ella del 12 de diciembre de 1998 a la fecha han ocurrido un montón de casos terminando ya todos los preparativos de la marcha sucede un caso con Soledad Monge esta señora que apareció asesinada a la orilla de Chajarí y es como que un golpe fuerte viste porque te digo que nosotros no estamos preparados para esas cosas o sea yo aparte de todo lo que pasé para mí fue un fuerte impacto porque es como que te bloquea viste vos decís bueno 20 años de la memoria y justo pasa esto es como que vos no sabés si seguir con tu dolor o quedarte chatito porque la otra persona está con un dolor fresco no es fácil viste no es fácil pero decidimos con los chicos hacerle igual a la marcha ya te quiero recalcar una pequeña cosita la marcha va a ser una marcha de silencio por la salmiento de la Ujiza de la escuela de la justa de la Ujiza a la por la salmiento de la estación va a ser una marcha de silencio lo que le pediría a todos los que nos acompañen que no hagan reclamos políticos ni que mezclen porque se va a desdibujar la marcha yo tengo la gracia y la suerte de que los chicos que iban junto con mi hija de comercio me acompañen hoy ya son hombres de familia mamá me van a acompañar es una gran actitud lo que ellos tienen para conmigo y para con Alejandra y no me gustaría empañar la marcha ¿recuerda entonces el horario de Julián? 20 horas desde la escuela de comercio por salmiento incluso la hacemos cortita como para no molestar mucho al que no participe o el tránsito una hora 8 hora 20 digamos gente que sale de su trabajo y esas cosas pero si hacemos una pequeña concentración en la estación compartimos un pasaje de una rueda de prensa de la que fuimos partícipes en el local de conferencias del parque termal de la ciudad de Chajarí a propósito que el intendente realizó un balance de lo que fueron 3 años de gestión de la actual gestión municipal estuvieron presentes autoridades comunales como así también legisladores y algunos representantes de medios de prensa ante quienes el intendente expuso un balance de estos 3 años que lleva al frente del municipio de nuestra ciudad nosotros también compartíamos algún pasaje de este acontecimiento en Noticias 4 esto sucedía el lunes aquí en Canal 4 hemos tomado desde finales del 2016 esta costumbre de venir a charlar y contar un poco lo que ha sido el deberido del gobierno municipal y por supuesto también hacer un pequeño boringis para comenzar a despedir este 2018 un año que desde la óptica municipal ha sido positivo haciendo un balance general por supuesto y que desde la sociedad bueno también se ha advertido como un año complejo sobre todo teniendo en cuenta algunas cuestiones de la economía que uno no puede soslayar 4 o 5 cosas para dejar el contexto general de lo que es el gobierno municipal el desarrollo de nuestra acción de gobierno siempre estuvo asignada por tratar de ir avanzando en estas cuestiones vinculadas a la transparencia lo cual implica el trabajo en diferentes áreas recién lo contaba el presidente del consejo el contador Borgesan que se ha subido a este digesto jurídico que puede parecer una cuestión menor pero que en realidad cuando uno necesitaba buscar una normativa del consejo deliberante había que hacer toda una serie de trámites para llegar a tener una ordenanza bueno hoy hay 1300 ordenanzas pero en realidad lo bueno es que cada una de las nuevas que se vaya dictando se va a ir incorporando por tanto cualquier vecino la va a poder ver desde su casa entrando a la página de gobierno y por supuesto algunas que tienen cierta cantidad de años se la va a ir cargando de a poco pero nos nos permite cada vez estar más cerca de nuestra gente mediante básicamente la tecnología de esto se trata digamos la tecnología bien implementada permite estas cosas en ese sentido la ejecución presupuestaria que es básicamente decir donde estamos gastando los dinero desde el gobierno municipal también está al alcance de nuestros vecinos al 30 de noviembre creo que pasaron dos o tres días hábiles y ya estaba cargado la ejecución hasta el día 30 de noviembre que es lo que aspiramos a hacer cuatro o cinco días hábiles y la ejecución del mes anterior está y cada uno de los vecinos sabe cómo están las finanzas de sus municipios eso en el marco de la transparencia por supuesto después es muy importante también pasa desapercibido pero en tres años de gestión nosotros hemos realizado lo decía el spot recién 56 licitaciones públicas para dar una idea en el último año de la gestión anterior 2015 hubo tres licitaciones en todo el año porque evidentemente esas son hechos no son relatos y seguro que queda mucho por mejorar eso no cabe duda pero la verdad es que hemos avanzado mucho en esta materia en segundo lugar las finanzas del municipio nosotros hemos tomado la decisión y agradecemos al consejo deliberante que ha votado la posibilidad de tomar el empréstito en dólares que se ha tomado que nos han ingresado los fondos en febrero de este año digo a los efectos aclaro esto a los efectos de llevar tranquilidad a la gente en virtud de qué tan costoso va a ser este crédito tiempo de establecer la primera de las pausas con nuestro resumen semanal de noticias esto sucedía la idea es en este programa volcar el material que fuimos compartiendo con ustedes durante la semana las diferentes entregas de noticias 4 si por ahí de repente no tiene la oportunidad de ver durante la semana algunos de los noticieros o bien por razones particulares no comparte los mediodías de canal 4 con noticias 4 tiene la oportunidad en sábado en este resumen de estar enterándose de algunos de los acontecimientos que ocurrieron en nuestro medio se impone la pausa a la vuelta continuamos con más esto sucedía divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición con contenidos pensados para toda la familia si si sentís la adrenalina traspasar la pantalla si tu corazón se acelera con cada jugada si te reís con esos personajes que ya sentís parte de su familia y te emocionás con ese momento si querés aprender mantenerte informado o simplemente distraerte porque sos de los que siempre buscan más en divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido y prepárate porque todavía queda mucho más elegís divox elegís ver más regresamos de la pausa seguimos con nuestro resumen semanal de noticias esto sucedía a través de la programación de sábado de videocable chajarí y vamos a retomar con una entrevista que teníamos oportunidad de realizar con referentes de la universidad autónoma de entre ríos subsede chajarí con la doctora maría virginia borguesán quien coordina la subsede chajarí de la guader y el profesor omar panoso quien está o es uno de los profesores que está a cargo de la carrera de analista de sistemas ocurre que está en instancia de inscripción para los interesados en cruzar en el año 2019 esta carrera que se dicta en la subsede chajarí de la guader que funciona en la zona norte de nuestra ciudad accedíamos a charlar con ambos y sobre esta instancia de inscripción nos daban mayores detalles esto sucedía el miércoles aquí en canal 4 bueno si estamos inscribiendo a partir del 28 de noviembre hasta el 21 de diciembre que están las inscripciones abiertas hicimos una pre inscripción antes del 1 de noviembre el 28 y ahora ya estamos con la inscripción definitiva quienes quieran inscribirse tienen que acercarse acá a la sede presentar copia del título secundario o contancia de título en trámite fotocopia de dni partida de nacimiento y 4 fotos de 3x3 bueno ¿en qué horarios? estamos de 9 a 20 horas de corrido así que se pueden acercar acá tenemos una computadora dispuesta para ello y si no quienes tengan una computadora en su casa y una impresora pueden ingresar a la página de fcit.edu.ar y en la parte de ingresantes hacer el formulario online completarlo ellos solos y si no acá siempre estamos para ayudarlos ¿qué carreras? ¿qué opciones tiene la Facultad de Ciencia y Tecnología subsede de Chajarín? bueno en la sede tenemos 3 carreras análisis de sistema producción agropecuaria y gestión ambiental las 3 carreras son tecnicaturas de 3 años de duración yo siempre digo que la universidad es pública por lo tanto es gratuita que siempre es un punto que vale aclararlo porque muchos nos preguntan los costos las 3 carreras bueno como decía duran 3 años hay chicos que por ahí les llevan más porque por ahí trabajan así que lo van haciendo por materia no es que es por año gestión ambiental se cursa por la mañana y producción agropecuaria y análisis de sistemas se cursan por la tarde bueno Omar Panoso sos integrante del equipo de profesores contanos tu función aquí en la carrera de analista de sistemas ¿verdad? bueno ¿qué requisitos o qué conocimientos tienen que tener los chicos que pretendan acceder a cursar sus estudios aquí? ¿cómo te va? Buen día Buen día bueno sí soy docente de la carrera de análisis de sistemas bueno los requisitos son digamos tener el título secundario o digamos en el caso de que sean mayores de 24 años por ahí haciendo el curso introductorio y aprobando ese curso también aunque no hayan terminado el secundario digamos le falta alguna materia también lo pueden hacer otro requisito es precisamente ese curso de nivelación que se hace a principio de año que un poco es para repasar los contenidos del secundario que después se van a utilizar acá en la carrera eso comienza los primeros días de febrero tiene una duración de un mes y si bien digamos no es eliminatorio pero sí los ingresantes lo deben cursar bien contanos los horarios de clases si bien decía Virginia a la tarde estos se van acomodando en función un poco de lo que plantea el grupo sí desde las 16 horas hasta las 21 más o menos es el cursado de todas las materias y bueno lo que por ahí nos requieren o nos piden digamos es poder adaptar los horarios cuando trabajan y demás en ese caso lo que nosotros le decimos es que no es necesario cursar todas las materias de primer año sino por ahí ver los horarios y si a alguien le queda mejor digamos cursar más a la noche tardecita noche digamos cursar todas presenciales las materias son materias presenciales bueno ¿qué campo de acción tiene el egresado el que se recibe ¿no? el técnico en la lista de sistemas bueno la salida laboral es muy amplia hay muchos requerimientos desde las empresas o desde el estado de hecho no se alcanza a cubrir toda la demanda de informáticos en general ya sean desde programadores hasta servicio técnico hay una buena salida laboral rápida hay una buena salida laboral de hecho casi siempre los alumnos ya en el segundo o tercer año consiguen trabajo y bueno medio en todo el país digamos hay una gran demanda de analistas de sistemas o del área informática por último Virginia recordamos entonces los tiempos de inscripción hasta cuando se extienden los horarios de atención y bueno y los días que van a comenzar las actividades propiamente dichas bueno vamos a estar hasta el 21 de diciembre en el horario de 9 a 20 horas con las inscripciones luego en febrero del 4 al 8 también vamos a estar inscribiendo y el 4 de febrero ya retomamos la actividad administrativa y luego a mediados de febrero comienza el curso introductorio como bien decía Omar es nivelatorio no eliminatorio compartimos otra de las entrevistas que realizábamos esta semana en esta oportunidad con referentes del área de salud del gobierno de la ciudad más precisamente con la licenciada Valeria González porque el municipio instrumentó durante estos días una campaña denominada verano saludable esto se realizó en diferentes centros comunitarios de barrios de nuestra ciudad y tiene como objetivo asistir a la población de escasos recursos en lo que hace a controles de salud de pediculosis y demás la referente del área de salud Valeria González sobre este tema accedía a charlar con nosotros y nos daba mayores precisiones esto sucedía el martes aquí en Canal 4 si comenzamos ayer con este programa que se llama verano saludable vamos a estar toda esta semana recorriendo diferentes barrios la idea es justamente que todos los chicos puedan transcurrir un verano saludable así que se va va a haber enfermeras se arma tres grupos de trabajo y se recorren tres barrios por día que trabajo se hace y las enfermeras lo que hacen es hacer promoción y prevención y por supuesto detectar casos de pediculosis y micosis en los chicos en caso de que esto ocurra o se deriva al médico o entregamos nosotros líquido en el caso de la pediculosis y peines y este lo hacen casa por casa se establecen en un lugar y bueno convocan a los interesados en ir si esto se hace en los salones comunitarios esta es una actividad que lo hacemos en conjunto el área de salud y el área de deporte porque también esto sirve ya para el área de deporte para lo que hacen ellos ahora del recreativo de verano barrial entonces bueno como necesitan digamos tener este control o este examen clínico antes de ingresar a las piletas bueno y de paso lo hacemos en general también se revisa el carnet de vacunación para completar a aquellos chicos que les esté faltando ¿En qué barrios han trabajado? ¿En qué barrios están trabajando y tienen pendiente visitarlos? Bueno ayer comenzamos se hace todos los días se va a hacer desde este lunes que ayer hasta el martes que viene de 10 a 12 los salones comunitarios ayer estuvimos en barrio Retobo Belén y Citrícola hoy se hace en Tacuabé Tahué y Guarumba y mañana en Sacachispa en Norte y bueno no me acuerdo que otro barrio para el otro lado el parque y bueno se entrega después un turrón y agua a los chicos y las promotoras de salud dan recomendaciones con respecto al verano usar protector solar no exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas bueno ¿Está comprendido específicamente para chicos de un segmento determinado de edad? ¿Es para bueno chicos de determinada edad para abajo? Está en general la punta a los chicos entre 6 y 12 años en esa franja de edad 5, 6, 12 años lo que me olvidaba también es que además va a haber una peluquera que va a realizar cortes de cabello aquellos chicos que quieran o padres que lo deseen por supuesto para esto se requiere de la autorización de los padres pero bueno así que después que nosotros pasamos a los 2 días pasa una peluquera que va a realizar cortes de cabello para los chicos interesados puntualmente debe ser ya para los chicos que viven en la zona norte en barrio parque y demás mañana van a estar en esos lugares exacto mañana vamos a estar en esos lugares entre las 10 y las 12 de la mañana así que quienes quieran acercarse por supuesto están invitados es gratuito y para todos aquellos que deseen realizarlo por último ¿existe la posibilidad de volver por estos lugares que ya fueron en estos días o que están hoy? en principio no porque justamente ya se hizo la convocatoria ya cada barrio sabe que días estamos yendo a cada lugar así que la convocatoria en principio ya está si se va a volver en un segundo momento puntualmente por lo de vacunación es decir ahora se hace un registro y en todo caso después se va a regresar por eso y bueno lo que si regresa es la peluquera digamos pero que a esos barrios que ya pasamos va la peluquera detrás compartimos otra de las entrevistas de esta semana con el jefe del cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Chajarí Armindo Obando a propósito de que entró en vigencia una ley provincial que prohíbe la quema de pastizales en la zona rural pastizales y bueno y todo lo que puede derivar en un incendio de magnitud debido a las altas temperaturas a las características del verano hay una ley provincial que regula precisamente la quema y en este sentido fuimos a entrevistar al jefe del cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Chajarí para conocer los alcances que tiene en nuestro medio Armindo Obando accedía a la entrevista y teníamos oportunidad de conocer algo más al respecto esto sucedía el lunes aquí en Canal 4 el ambiente de la provincia a través del plan provincial de manejo del fuego que ellos disponen lo que son las prohibiciones de quema a partir del 8 de diciembre y hasta el 28 de febrero inclusive en la provisión de esto en zonas rurales de campo para justamente cualquier tipo de quema Armindo hay algunas que por ahí son excepciones no, no cualquier tipo de quema si bien por ahí en nuestra zona no se da esto que si ocurre en otros lugares donde hacen quemas de rastrojo o lo que para el rebrote más que nada tratar de prevenir justamente las situaciones de incendio que a veces ocurren a partir de un descuido o de una quema que se descontrola ¿no? Bueno ¿hay algún tipo de sanción llegado el caso si se transgrede estas disposiciones? Sí, sí bueno esto lo regula la ley provincial de manejo del fuego que aplica sanciones a las personas que no acaten esta disposición de previsión de quemas se hacen controles con el avión vigía que tiene asiento acá en el parque del Palmar digamos del departamento Colón el coordinador provincial de manejo del fuego ante el aviso el llamado se disponen hasta el lugar con este avión vigía se toman los puntos después se pasa a catastro de la provincia ¿se han aplicado multas en nuestra zona? Sí, sí el año pasado se han aplicado algunas multas a personas que no acataron esto y bueno esto vuelvo a hacer hincapié tiene que ver con hacer la prevención de vida para que no haya incendios que bueno que generan gastos generan daños al medio ambiente y obviamente los riesgos Bueno, Hermindo si hay necesidad no se puede surgir quizás la necesidad de tener que hacer una quema ¿se pueden hacer quemas controladas? ¿hay que pedir permiso? ¿está totalmente prohibido? ¿más allá de que se gestione algún permiso? Y no si yo te dijera a lo contrario estaríamos yendo contra la ley no, esto es una disposición si bien bueno como vos lo manifestás hay gente que por ahí nos avisa nos dice en el cuartel voy a quemar esto siempre hablando de grandes expansiones de campo por ahí se entiende por ahí se entiende que a veces el productor citrícola tiene que realizar esta esquema o de plantaciones que se extraen o que son viejas sabemos y confiamos siempre en la gente del campo los productores son digo hacen su propia prevención con las pulverizadoras con las maquinarias cargadas con agua pero bueno hay que tener mucho cuidado con eso a ver que si se descontrola son pasibles de sanción sí, sí de hecho la semana pasada ya estuvimos en un importante incendio se quemaron 60 hectáreas en colonia alemana un trabajo de muchas horas por parte del personal de bomberos y bueno hay que ser muy cautelosos en esto ¿qué pasa en la ciudad? en la ciudad bueno está prohibido por una cuestión de ordenanza cualquier tipo de quema eso también lo regula a través de medio ambiente de la ciudad se hacen los avisos al centro atención al vecino o al municontrol ellos son los que van también y notifican a las personas que hacen quema cuando está prohibido para evitar cualquier tipo de inconvenientes entonces hasta el 28 de febrero terminantemente prohibido cualquier tipo de quema en la zona rural exactamente sí por ahí también pedirle a la gente de la zona rural sobre todo en los caminos que son muy transitados que pasen la Rome o el disco arado digamos para generar estos cortafuegos digo porque bueno a partir de las altas temperaturas el pasto se entra a secar y bueno el fuego corre rápido muchas gracias compartimos una entrevista que realizábamos con el intendente de nuestra ciudad el doctor Pedro Galimberte es una entrevista en este caso a propósito de gestiones que trascendieron realizó el intendente de Chajarí ante organismos del Estado Nacional para poder acceder a tierras que pertenecen al ejército argentino que están ubicadas en la zona de las rutas tres hermanas contigo al barrio militar con el propósito de desarrollar un complejo deportivo en ese lugar por parte de las autoridades municipales es cierto que es una gestión que durante mucho tiempo se supo que las autoridades municipales estaban interesadas tanto de la actual gestión como de las gestiones anteriores de manera que esto parece se va a poder concretar finalmente al menos esto era lo que nos dejaba entrever el intendente en una entrevista que presentábamos también esta semana en Noticias 4 esto sucedía el jueves si una gestión que venimos desarrollando conjuntamente con la dirección de deporte y recreación con el profesor Javier Sanpedri desde principios del año 2016 a muy poco de haber asumido en el gobierno lo que estamos solicitando es una determinada cantidad de parte del predio que tiene el ejército argentino a Calindero a la ciudad de Chacarí y que va a estar afectado a la instalación en el lugar básicamente de una pista atlética pero también con otro espacio donde la idea es construir de allí de a poco un polideportivo ¿en qué lugar específico de los terrenos que tiene el ejército? ¿para el lado del regimiento? ¿para el lado del barrio militar? No, estaría contiguo al barrio militar sobre lo que se conoce como la ruta Tres Hermanas básicamente entre lo que es la continuación de la avenida 9 de Julio y el barrio militar en esa zona estaría ¿estaban los hornos de ladrillo alguna vez? Exactamente en realidad más hacia el lado de la ruta yendo a prácticamente van a quedar lindero al barrio militar allí sería el lugar de asiento hoy por la mañana estuvo gente del municipio se estaba efectuando el mojonamiento y la mensura del lugar ¿qué superficie? aproximadamente algo más de 5 hectáreas esta sería la cantidad de hectáreas ¿el objetivo es utilizarlo como espacio deportivo básicamente o algún otro objetivo? No esto específicamente es como un espacio afectado a la práctica de deporte que se va a estar abierto al público en general y donde por supuesto también el ejército podrá hacer uso a través de sus efectivos de estas instalaciones pero que la idea es que esté abierto a la comunidad es un trámite que obviamente no depende de algunos de continuar con algunos trámites administrativos que tendrá que pasar en principio por el visto bueno desde el punto de vista legal y la conformidad que presta el ejército vinculado a algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad y después por otro lado tendrá que pasar una oficina específica que tiene el Estado Nacional que es la AVE que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado que en definitiva es la que coordina cada uno de los bienes que tiene el Estado a lo largo y a lo ancho del argentino entenderá intendente que más de una oportunidad en gestiones anteriores se habló de esta posibilidad y después no se concretó qué diferencias hay en esta gestión respecto de las anteriores si hay un visto bueno de parte de las autoridades del ejército que se decía era el principal inconveniente como para poder acceder a esas tierras sí yo he estado reunido con el general Pascualini que es el jefe del Estado Mayor y me ha manifestado obviamente esto es extraoficial pero que esto sería sería viable según las informaciones que tenían ellos me insisto esto es un expediente que viene desde el principio del 2016 o sea ya tiene bastante tiempo y hay que aguardar a que estos dos pasos importantes desde el punto de vista legal nosotros lo podamos llevar adelante pero lo que vemos es que ha comenzado a moverse y creemos que antes de finalizar la gestión vamos a estar en condiciones de tomar posesión del predio y comenzar a desarrollar los trabajos en ese lugar bueno la gente de bomberos voluntarios de la ciudad de Chajarí ha realizado en estos días una campaña de recolección de golosinas con el objetivo de entregar a los niños en un espectáculo que está previsto llevarse a cabo este domingo si las condiciones climáticas lo permiten como todos los años bomberos en el marco de la navidad realiza entrega de golosinas a los chicos que habitan en los diferentes barrios de nuestra ciudad habitualmente lo hacen en un recorrido con la autobomba pero en esta oportunidad decidieron concentrar la entrega de golosinas en un espectáculo que se va a desarrollar en la zona de la ex estación del ferrocarril hablábamos con dos integrantes del cuartel de bomberos voluntarios de Chajarí las bomberos Fernández y Niño que nos contaban sobre esta campaña que realizaron en el transcurso de estas últimas jornadas esto sucedía el jueves aquí en Canal 4 ¿cómo andan? si nosotros vamos a estamos realizando una campaña que es la colecta de dulce digamos para lo que va a ser para navidad que va a estar papá Noel en la estación del ferrocarril que este evento lo organiza en realidad Red Solidaria nosotros vamos a estar acompañándolos a ellos y bueno lo que estamos haciendo es la colecta de dulces para poder llegar a terminar este evento de buena manera bueno ustedes se van a encargar de juntar los caramelos golosinas y después repartirlo va a ser la gente que organiza el evento Red Solidaria los que se van a encargar de repartirlo si en realidad ahí va a estar papá Noel en una silla que agradecemos con muchas ganas a lo que es mueblamientos Ponce de León que ellos nos ayudan en un sillón digamos donde va a estar papá Noel y ahí a los chicos se van a ir acercando a este papá Noel y ahí se les va a entregar el dulce hace unos instantes estábamos buscando en alguna distribuidora lo que es estas golosinas que agradecemos a Arcor a Zeta por la atención y agradecemos también a Litoral a Dulce Sueños el cotillón Dulce Sueños y Dulce Locura por habernos dado lo que es hablamos con otra de la chica Cintia ¿verdad? Cintia contanos la gente también puede colaborar ¿qué es lo que tiene que hacer? básicamente están buscando golosinas en bolsas en paquetes ¿cómo te va? bien sí en la fanpage de los bomberos digamos está el anuncio digamos de que se puede colaborar pueden acercarse al cuartel o pueden llamar digamos que se lo puede buscar puede ser cualquier cosa digamos porque siendo grande o pequeña la bolsa digamos ayuda un montón ¿hasta cuándo van a estar juntando o recolectando? hasta el sábado hasta el sábado ya que el domingo igual el domingo hasta el mediodía se puede pero ya el domingo a la tarde vamos a estar ahí en la estación del parro Carrillo esto vendría a reemplazar el tradicional paseo que ustedes hacen de Papá Noel por los diferentes barrios esta vez van a centralizar todo en este lugar sí, sí porque cada vez más grande la ciudad y se hace difícil llegar a algunos barrios debido a que no nos da el tiempo y después tenemos el reproche de muchos que no pasó Papá Noel por tal lugar entonces centralizamos todo ahí la gente que se acerque la que quiera estar ahí que se acerca al lugar bueno van a adelantar la llegada de Papá Noel será este próximo domingo sí, es este domingo ahí en la estación bueno, perfecto invitar entonces a la gente a colaborar porque a su vez colaborando con ustedes colaboran con los chicos que van a tener al menos un presente para esta Navidad sí, sí la verdad que sería de mucha ayuda que por como dijo Cintia que traigan aunque sea un poquito ya nos ayudó un montón porque son muchos los chicos de la ciudad uno no lo nota pero en estos eventos es donde más se da cuenta que cada vez la ciudad está más grande y hay muchos chicos caramelos y chupetines Cintia sí, caramelos y chupetines digamos para poder darle algo a los chicos perfecto y la entrega el próximo domingo decía dónde a qué hora este domingo a partir de las 17, 18 horas vamos a estar ahí en la estación del ferrocarril bueno, perfecto felicitaciones chicas por la iniciativa bomberos en definitiva la que lleva a cabo la actividad ojalá es que cuenten con el apoyo y la colaboración de la gente sí, sí también voy a resaltar que vamos a estar seguramente dando una breve charla de RCP vamos a tener los torsos así que la gente que quiera participar de esta charla y conocer que la verdad que es de mucha ayuda digamos saber estos principios básicos de primeros auxilios se pueden acercar también la familia completa digamos a participar de esto se llevó a cabo la primera sesión de carácter extraordinario del consejo deliberante hace algunos días atrás nos enterábamos del cierre de las sesiones ordinarias y el adelanto era que en cualquier momento se podía convocar a tratar diferentes temas bueno quisimos saber qué temas se en este caso trataron y cuáles sobresalieron en el orden del día y en función de eso la entrevista que realizábamos con el presidente del consejo deliberante de nuestra ciudad el contador Marcelo Borgesan que nos daba precisiones en una entrevista que realizábamos esto sucedía el viernes aquí en canal 4 si la primera sesión extraordinaria del año legislativo 55 y se trataron varios temas varios temas importantes bueno dentro de los temas importantes que se aprobó hoy fundamental creo para dar una herramienta al ejecutivo es la aprobación del presupuesto ya habían dos despachos vamos a decir un despacho por la mayoría que es un despacho firmado por la concejal Peliquero y el concejal Ferreira y un despacho por la minoría que es el del bloque Cambiemos firmado por Roberto Girotani así que bueno eso quedó aprobado por el despacho de la mayoría de ellos o sea en definitiva se aprobó el despacho del Frente para la Victoria y el concejal Ferreira ¿en qué difería uno de otro? por 6 a 5 tenía dos diferían en dos ítems que ya lo habían planteado el año pasado un ítem que es una un listado de funcionarios mejor dicho de personas que trabajan a cargo de algún área que está dentro del presupuesto con retribuciones especiales dentro del rubro personal y ellos consideran que tienen que ser contratados y que tienen que emitir la factura correspondiente o sea que aprobado de esta manera claro y el otro ítem que era sacar la adicional que cobro yo por la función que ocupo en el Consejo del Liberante como presidente del Consejo del Liberante son los dos planteos que ya hicieron el año pasado en esta oportunidad lograron el consenso o sea la mayoría con el concejal Ferreira hubo que hacer un cuarto intermedio porque en el despacho que ellos presentan tenía un error técnico que quedaban más recursos que gastos no se puede aprobar un presupuesto con más recursos que gastos está mal así que yo pedí por favor que haga un cuarto intermedio y acomode en esta situación así que resolvieron ¿Asignaron más recursos a otro ítem? Incorporaron dos artículos al despacho dos artículos a la ordenanza con estas modificaciones y readecuando las partidas o permitiendo al Ejecutivo que readecúe las dos partidas así que así quedó aprobado y 6 a 5 el presupuesto 2019 ¿Esto puede ser revisto por el Poder Ejecutivo? Como cualquier ordenanza el Ejecutivo lo puede aprobarlo promulgarlo así como salió o puede vetar puede vetar en forma total puede vetar en forma parcial como cualquier otra ordenanza ¿Cuántos millones de pesos entonces el presupuesto para el año que viene? El año que viene el presupuesto quedó en 562 millones me parece si no me equivoco no 642 millones me estaba confundiendo porque también entró la ampliación del presupuesto 2018 que se incrementa en casi 100 millones el presupuesto 2018 la ampliación que entró hoy que pasó a la Comisión de Hacienda se va a 560 millones el del año 2018 y 642 el del año 2019 ¿Qué representa esto para digamos el municipio el hecho de que se apruebe el presupuesto? Es importantísimo porque fijate vos que como es que antes de empezar el año en enero ya el ejecutivo va a contar con la herramienta como para poder desde el punto de vista administrativo contable poder adecuar la partida al nuevo presupuesto se empieza a trabajar como se debe vamos a decir y lo importante también es que entraron también dos o tres ordenanzas que creo que por eso la semana que viene si podemos hacer otra sesión extraordinaria porque entraron dos proyectos de pavimento que estaría bueno poder dar también esa herramienta para que en el verano pueda en enero puedan trabajar el municipio ¿Qué calles? Uno son los tres peines de calle en este caso sería Corrientes Martín Fierro y Guarumba entre Bolívar y Avenida Belgrano como Bolívar quedó con pavimento quedaron tres peines vamos a decir como para cerrar el circuito y después también entró el proyecto de adenda de pavimento de lo que es la 25 de mayo desde 25 de mayo el 9 de julio así que esos son los dos proyectos que ingresaron junto con también con lo que es la proveeduría del camping y también los nuevos puestos del mercado de abasto o sea que probablemente la semana que viene haya motivos para convocar una nueva sesión extraordinaria si la idea es tratar de convocar a una sesión extraordinaria la semana que viene hay algunos temas más de la comisión de asuntos generales que estaban pendientes que a lo mejor se pueden también sacar la semana que viene así que vamos a tener otra sesión vamos a compartir otra entrevista en este caso con un referente del PRO Chajarí se trata de Diego Echegós en quien ya recientemente se conoció sus aspiraciones por parte del grupo político que integra de ocupar uno de los lugares en la lista de diputados provinciales del frente cambiemos por el PRO esto tiene que ver con nuestro departamento específicamente ¿verdad? y bueno Echegós se reunió en estos últimos días en Buenos Aires con referentes provinciales del PRO en lo que hace un trabajo del armado de las listas que van a presentar para las elecciones del año que viene las elecciones pasos que se van a realizar en primer término y después en función de las pasos lo que resulte para las elecciones generales que se van a llevar a cabo en el 2019 en Entre Ríos Diego Echegós nos daba algunos detalles sobre estas reuniones mantenidas en las últimas horas esto sucedía el jueves aquí en Canal 4 Sí, sí tuvimos una reunión en Buenos Aires con Alfredo de Ángel y con Esteban Vitor estuvimos conversando un poco del tema del armado que va a ser acá en Entre Ríos con este adelantamiento ya inminente de las elecciones pudiendo estar de acuerdo pero bueno ya es un hecho y hablando de precandidatura en el caso mío estamos armando viendo cómo van a ser los armados porque queremos tener participación en los armados y como referente acá local y presidente del partido queremos tener nuestra participación por supuesto ¿Hay decisión tomada de parte del PRO de bueno continuar en la mesa de Cambiemos con candidaturas propias con candidatos de consenso? Bueno ahora este sábado tenemos la asamblea ahí en Gualeguaychú que van a ir los asambleístas de cada departamento y ahí justamente se va a dar entre otras cosas el poder para que se puedan manejar las candidaturas a nivel provincial siempre por supuesto del lado del PRO después hará el Frente Cambiemos donde corresponde nosotros queremos estar participando con nuestro asambleísta vamos a estar ahí pero aparte queremos aumentar un poquito más la participación teniendo voz y voto o por lo menos pudiendo estar participando de las candidaturas que se van a elegir ¿Hay aspiraciones del departamento de federación de ubicar nombres dentro de este equipo de grupo que definirá candidatura de ir con candidatos en las listas del Frente Cambiemos cuando se conformen? Sí, sí, sí totalmente por eso te digo desde el PRO estamos peleando una precandidatura a diputado después en las mesas de Cambiemos falta negociar obviamente la parte de senaduría a ver quién sería que va a llevar adelante la senaduría acá a nivel departamental pero nosotros vamos principalmente después vamos a armar el tema de federación con la intendencia y todo pero en lo legislativo vamos por una precandidatura a diputado Bueno, digo contanos lo que ya está conformado como precandidaturas a nivel local hay candidatos o precandidatos qué otras localidades del departamento podrían contar con candidatos propios del PRO bueno, tu nombre es como precandidato a diputado provincial Sí, sí mi nombre estaría ahí como precandidato a diputado departamental y hay muchos de los que ya tenemos del PRO que repetirían sus cargos que eso por eso se va a ir resolviendo ahora mucho más rápido de lo que pensábamos porque ya tenemos la elección en junio y queremos por supuesto seguimos desde el PRO nuestro referente máximo sigue siendo Frigerio y creemos y hasta último momento que va a bajar Frigerio que va a ser él nuestro candidato a gobernador y él es el que tiene que traccionarnos los votos para, no para nosotros sino también para el futuro de octubre ¿no? porque yo se lo hice ver eso Entre Ríos tiene que ganar Cambiemos no podemos ver el título en junio que sea PJ ganó la provincia vamos a hacer lo imposible y vamos a pelear hasta las últimas consecuencias para que sea Cambiemos quien gane la provincia Hay fechas para esto las decisiones bueno de Frigerio de quien fuere deben tomarse a tu criterio a entender de ustedes antes del fin de año ¿se puede esperar el pasado fin de año? Y yo creo que sí en una o dos semanas más y ya vamos a tener las precandidaturas por lo menos aseguradas y ya dejando de ser precandidaturas para ser candidaturas de primera línea vamos a decir pero ya tiene que ser ahora en las próximas dos semanas yo estimo que sí Bueno por último Diego nos hablabas de una reunión este fin de semana básicamente es para decidir quienes serán los referentes del PRO de la provincia que van a negociar en la mesa de Cambiemos Sí, totalmente esa asamblea es en Gualeguaychú el sábado sabemos que tenemos una visita también del ministro Frigerio el viernes va a andar por Gualeguaychú no puedo confirmar si va a estar en la asamblea pero si va a estar el día antes en Gualeguaychú esas son negociaciones para decidir justamente todas las candidaturas en esa mesa Es tiempo de establecer la última pausa estamos con nuestro resumen semanal de noticias Esto sucedía insistimos si por diferentes razones no puede en los mediodías compartir en Canal 4 las entregas de noticias de 4 los sábados nosotros volcamos toda la información en este resumen semanal de noticias o si alguno por ahí desea o quiere volver a observar algunas de las entrevistas que fuimos presentando durante la semana la gran mayoría de estas notas están volcadas en este resumen de noticias que se va a la última pausa para regresar ya con el tramo final de la entrega de hoy D-Vox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición con contenidos pensados para toda la familia Si Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla Si tu corazón se acelera con cada jugada Si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento Si querés aprender mantenerte informado o simplemente distraerte Porque sos de los que siempre buscan más En D-Vox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido Y prepárate porque todavía queda mucho más Elegís D-Vox Elegís Ver Más Regresamos de la pausa Continuamos con nuestro resumen semanal de noticias Esto sucedía Primer resumen de noticias en la promoción de video cable de Chajari Vamos a una entrevista que teníamos oportunidad de realizar con el secretario de gobierno Rubén Dal Molín a propósito de que comienza en breve el receso administrativo municipal de verano Si bien tendrá características diferentes a los que fueron los recesos administrativos municipales de años anteriores porque resulta más acotado al fin y al cabo conviene en todo caso saber de qué manera van a funcionar los estamentos municipales Por eso la entrevista que realizábamos con el secretario de gobierno que nos daba algunas precisiones al respecto Esto sucedía el miércoles aquí en Canal 4 El receso administrativo se toma como ejemplo lo que vino ocurriendo en el anteriores simplemente que este año lo acotamos muchísimo en el sentido de no parar tanto tiempo y las áreas prioritarias van a estar todas en servicio y con guardias abriendo el día 28 para el pago a los empleados municipales y el cobro de tasa que se traslada al vencimiento ¿Cuándo empieza? Le pregunto Nosotros el último día de trabajo de la Municipalidad Chajarí es el domingo 23 el lunes 24 sería el receso 24 y retomamos la tarea el 3 de enero el 3 de enero el jueves 3 de enero O sea que en otras palabras sería para las fiestas el receso únicamente para las fiestas y usted fíjese que 25 y 31 cae martes por cuanto en esas dos semanas miércoles, jueves y viernes miércoles, jueves y viernes digamos en realidad lo que la Municipalidad está tratando de parar digamos en toda su actividad son días laborables 7 días ¿me entiendes? por eso digo que está bastante acotado de igual manera muchos de nosotros yo voy a seguir trabajando las vacaciones las tomaré después porque nos sirve este periodo de receso para poner la papelería al día como quien dice lo consulto específicamente sobre algunas áreas sensibles para que la gente tenga claro ¿no? Servicios de recolección de residuos de riego de calles va a funcionar de manera normal si eso funciona son servicios que siguen funcionando con rotaciones y arreglos especiales por ejemplo el área de tránsito tiene un poco más donde se despiden los caminos un poco más acotado el receso pero siguen digamos lo único que se hace es desde lo administrativo más dentro de lo administrativo que en la prestación del servicio la prestación del servicio se da continuidad y la obra sin lugar a dudas se para digamos obras de pavimento y obras de de otras envergaduras independientemente de que estén a cargo de personal municipal o empresas contratadas no, no la empresa contratada podrá llegar a seguir digamos pero este por ejemplo usted me recién me preguntaba por el tema de las viviendas bueno si el tema de las viviendas el constructor podrá llegar a darle continuidad en estos 6 días que yo le estoy diciendo que son 6 días labrables pero nosotros no tenemos personal para certificarlo por cuanto si ellos pretenden cobrar algún certificado en esa fecha no lo podrán hacer tampoco está abierto la gente que nos despide a nosotros la orden de compra así que no va a haber provisión de materiales más allá que estos estén comprados en depósitos de los corralones nosotros no lo podemos entregar porque no vamos a tener órdenes de compra los centros de salud van a también estar alcanzados por el exceso sí, sí pero bueno con guardias especiales en el caso de la oficina que se tramita el carnet de conducir también durante estos días va a estar cerrada recién a partir de los primeros días de enero del año que viene van a poder aquellos interesados no, tienen horarios especiales yo le pediría después le pregunté a ellos y que ellos tienen horarios especiales que han determinado de qué hora van a atender y cómo van a atender al público no es que se cierre digamos tienen horarios especiales nada más que eso bien, perfecto que la gente tome los recaudos porque las vacaciones por ahí llevan a que se necesiten algunas oficinas tomen el recaudo de averiguar si están abiertas o van a estar abiertas o no en estos días de recesión sí, siempre hay que prever pero siempre ocurre a último momento uno se fija y se da cuenta que tiene que viajar mañana y tiene el carnet que se le vence tres días después yo le pediría que tomen esos recaudos vuelvo a insistir nuestro criterio son seis días hábiles siete días hábiles que el municipio no va no va a funcionar pero poco menos incluso 26, 27, 28 y el 2 de enero porque ya el día 3 estamos y el 24, 25 30, 31 normalmente no se trabaja así que no sé si queda claro el concepto es muy acotado el receso vamos a compartir otra entrevista con la gente del cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Chajarí el tema tiene que ver con que han realizado una importante inversión en materia de indumentaria y elementos para lo que es la operatividad del cuartel de Chajarí esto se pudo realizar con aportes generados por bueno la asociación de bomberos voluntarios como así también aportes que llegan de los diferentes estamentos gubernamentales para conocer respecto de esta importante compra nos convocaban al cuartel de Chajarí en donde teníamos oportunidad de dialogar con Luciano Castro actual presidente de la asociación de bomberos voluntarios de Chajarí y el segundo jefe del cuartel Santiago Lescano esto sucedía el martes aquí en Canal 4 en cuanto a equipamiento bueno estoy medio macheteado acá para no olvidarme de nada y pasar importes exactos y por ahí Santiago que es el segundo le va a informar o va a detallar más específicamente para que se usa cada uno de los elementos adquiridos este a lo largo de estos días que han pasado hemos adquirido 10 trajes forestales 10 camisas 10 pantalones 10 pecheras 2 mecheros de 1 litro 1 mechero 5 litros por un total de 126.500 pesos también como para que la gente vea porque por ahí el bombero golpea la puerta bastante seguido son por estos números que se manejan en cuanto a los elementos que los chicos usan se compraron 5 mangas y 6 cascos por un total de 83.510 pesos 2 linternas 32.973 pesos se cambiaron las cubiertas de uno de los móviles cisternas las 4 cubiertas de tracción 60.112 pesos la calibración de un equipo de detector de gases 10.600 pesos equipos de comunicación por un total de 83.926 con 73 pesos dos torsos adultos y uno pediátrico por 24.076 con 56 pesos lo que hace un total de 421.699 con 27 bueno Luciano es una de las compras que han hecho en el año es la única compra que hace en el año es lo primero que venimos en realidad fueron varias compras que se dieron en estos últimos dos meses bueno esto lo hacen con recursos propios generados en los beneficios que ustedes hacen con recursos que llegan a través de provincia nación municipio sí son un mix una ensalada ahí de todo es desde recursos propios desde el municipio de nación provincia y la colaboración de la gente obviamente que siempre está perfecto hablamos con el segundo jefe del cuartel Santiago Luzcano son elementos que se disponía Santiago que no se disponía son de reposición no son cómo te va buen día qué tal buen día sí hay cosas que no teníamos como es la linterna los torsos teníamos unos torsos pero es son la regional y por ahí hay una práctica acá una capacitación hay que pedirlo o hacer 50 kilómetros a buscarlo después lo que es traje de arcate los forestales es ahí sí lo pasaje para reponer esas cosas se rompen todo y lo mismo que son las mangas también qué durabilidad tienen estos elementos digamos soportan altas temperaturas duran no sé meses años y eso depende también del uso por ahí eso no es para un contacto directo con el fuego porque hacer un traje forestal es una camisa y un pantalón que es inífugo para los que incendios estructurales sí tenemos trajes estructurales que ya es mucho más caro estos trajes forestales están más o menos 10.000 11.000 pesos cada traje para tener una chaquetilla y si queremos comprar un equipo para incendios estructurales tenemos que hablar de 30.000 40.000 pesos un equipo te pregunto por último todos los bomberos disponen de trajes son trajes que se van rotando a medida que se van usando digamos salen 4 bomberos se calzan los 4 trajes que hay en el cuartel tenemos 3 trajes de los 30 bomberos todos tienen su traje tanto el rescate vehicular como el traje forestal y el de incendio estructural los 30 bomberos tienen los 3 trajes y también el casco para cada siniestro usted como asociación Luciano me imagino que buscando presupuestos tratando de encontrar los mejores precios tratando de bueno de generar recursos sobre todo más que precios se busca calidad porque es la protección que ellos usan y si siempre generando recursos para esto por ahí puede ser un poco molesto para la gente pero por eso está bueno que sepan de que se trata y los importe y los valorizados hoy en día no es para nada barato comprar por más que sea un traje un casco decía recién si 6 cascos 6 cascos y 5 mangas que no hacen a la protección de un bombero estamos hablando de cerca de 100 mil pesos se torna cuesta arriba últimamente bueno que beneficios tienen en marcha en este tiempo ahora se ha lanzado el bono contribución del nuevo el nuevo como viene la venta va viene la vamos remando y bueno una vez que esté más aceitado ese tema vamos a arrancar a hacer pollo como siempre para locos hace calor todavía pero pollo alguna tombolita y bueno vamos a andar por ahí si hay gente por último te pregunto si hay gente que quiere colaborar a partir de esto que muestran ustedes la realidad los números que manejan con la compra alguno algún bono contribución que es lo que tiene que hacer hay vendedores en la calle se tienen que poner en contacto con ustedes directamente en el cuartel hay vendedores por la calle que van a andar recorriendo todos los barrios obviamente son pocos y van sectorizando por barrios pero ya van a llegar y si no lo pueden pedir acá en el cuartel también pueden hacerse socios forma de colaborar hay muchas así que más que esperarlo y agradecerle también por la colaboración porque siempre la gente de Chajarí está presente la siguiente entrevista tiene que ver con las viviendas que se entregaron en esta semana se trata de la última vivienda del programa construir futuro uno un programa que ha puesto en marcha la actual gestión de gobierno de financiación solidaria estaba el compromiso de la entrega de 37 viviendas y precisamente en el transcurso de esta semana se procedió la entrega de la última vivienda del construir futuro uno y ya se puso en marcha el construir futuro dos pero en esta entrevista el responsable del órgano municipal de la vivienda Gustavo Walter sobre la entrega de esta última casa nos daba algunos detalles más esto sucedía el jueves aquí en canal 4 nos encontramos acá en el centro cultural hoy específicamente en el salón de independencia del mismo hemos desarrollado lo que es el cierre del primer construir futuro el primer grupo que comenzó hace 12 años y el primer sorteo del segundo grupo del construir futuro ¿qué significa el cierre? el cierre significa que terminó la culminación del programa en cuanto a los trabajos entre el estado y el vecino se han desarrollado la construcción de 37 viviendas que es la totalidad del grupo entero lo que hoy hicimos es entregar las últimas dos viviendas que le faltaba la construcción ¿qué da esto? da un trabajo culminado de dos años donde se ha trabajado con vecinos con constructores con arquitectos con personal específico sobre este programa lo que le resta al primer grupo de construcción ya es solamente terminar y finalizar lo que son sus planes de pago que esa finalización de aquí en más de los planes de pagos es para aportar para la creación de otros grupos o en este caso de la construcción del segundo grupo para que se sustente mejor el programa para ese positivo digamos que se puede concluir el programa íntegramente desde su comienzo a su final a diferencia de algunos otros programas que por ahí tuvieron percances a mitad de programa Sí, hemos lamentado por ahí los percances que se han tenido con otros programas por ahí con programas de vivienda social son tendientes a gestiones entre nación entre provincia justo hubo el recambio de gestión entre lo que fue la gestión anterior y nuestra gestión lo que detonó en un estallido de varias irregularidades que contemplaba el programa y que el municipio cuando hubo el cambio de gestión tuvo que salir a respaldar En cuanto a lo que este Construir Futuro 1 nos alegra enormemente porque durante los dos años hemos trabajado más allá de que han habido algunos problemas de construcción algunos problemas de desentendimiento entre vecinos arquitectos o deseos de entendimientos diferentes nos da la pauta de un programa que se desarrolla absolutamente bien un programa que se entiende con el vecino un programa que se entiende el Estado y que libera por ahí lo que es un poco la demanda para aquellas personas que ya cuentan con la mitad de la accesibilidad a una vivienda que es decir que poseen un terreno pero que se les dificulta muchísimo la construcción de la vivienda ¿Cuánto se comenzó pagando la cuota? ¿Cuánto va la cuota aproximadamente ya avanzado finalizado el programa? Bien la cuota como se sabe por ahora en el sistema que rige actualmente para el Construir Futuro es de un aumento todos los meses de abril un aumento una vez al año comenzaron pagando 5.400 si mal recuerdo han aumentado a 6.500 para el segundo año y ahora están abonando 7.200 7.300 sin mal recuerdo Digamos no ha sido exorbitante el aumento respecto de lo que fueron aumentos en otras modalidades de acceso a la vivienda como créditos y demás Bien siempre las entidades más caras son las entidades privadas pero sacando las entidades privadas los otros programas como el sistema crediticio del IAPB que el IAPB también cuenta con un sistema crediticio muy parecido a nuestro y muy parecido al del Procrear también lo que es el Procrear siempre está muy por debajo hasta un 40% muy por debajo de lo que es el abono mensual de la devolución o recaudo que tiene que juntar la entidad lo que nosotros tratamos de hacer a través de los sistemas de cobros es que se iguale a lo que es un sistema de alquiler para que se contemple que tal vez es cierto algunas familias pagan doble alquiler pero en el lapso de dos años que eso es lo que tratamos de demostrar con el primer grupo en el lapso de dos años los 37 beneficiarios han contemplado con su vivienda esta semana también compartíamos imágenes que tienen que ver con un acontecimiento que se realizó la semana anterior en el comité Chajarí de la Unión Cívica Radical la asunción de las nuevas autoridades tanto del comité departamental como de los diferentes comités de las localidades de nuestro departamento quien asumió al frente del comité departamental de la UCR es el histórico dirigente chajariense Romeo Confalonieri nosotros estuvimos con la cámara en ese lugar y vamos a compartir en este resumen un fragmento de lo que eran las palabras de Romeo Rulo Confalonieri a la hora de tomar definitiva y oficialmente la conducción del radicalismo a nivel departamental esto también lo mostrábamos en canal 4 esta semana esto sucedía el lunes aquí en nuestro canal después que se consolidó el comité provincial necesitaban que todos los comités provincias de departamento asumamos y nosotros en Chajarí teníamos que consensuar algunas fechas porque no solo están estos acontecimientos sino que hay otros y estamos ocupados y en este caso nuestra futura presidenta tenía que atender a los jardines de infantes que están terminando el ciclo y por eso somos uno de los últimos departamentos que estamos asumiendo creo que el presidente de la provincia hubiera gustado que consensuemos con él una fecha para que él poder estar creo que la intención de él era estar en todas las asunciones pero como ustedes saben somos mucho el tiempo es muy limitado ya estamos con tareas hacia adelante y la semana que viene ya tenemos el fin de semana tenemos un congreso partidario donde se van a hablar temas muy importantes por eso hoy decidimos que es el día y hoy estamos acá les quería contar que este comité que asume hoy todas las autoridades departamentales es un comité de consenso y por eso yo le quiero dedicar un poquito de tiempo porque realmente me parece que es auspicioso que en el departamento de federación un departamento muy fuerte en la unión cívica radical lo ha hecho sin ninguna clase de impedimento ni de trabas ni de discusiones el consenso y la formación de las listas fue un diálogo que vinimos haciendo con los que estábamos antes en las autoridades del departamento de los distintos municipios empezamos a conversar queríamos saber cuál era la problemática si es que existían algún problema y querían renovar las cuestiones que estábamos haciendo y que había empezado Caroso con esta integración departamental con la visita a cada una de las comunidades que me parece que es fantástica y que seguiremos empezamos a hablar con los intendentes lo hicimos primero con Pedro nos dio su opinión le dimos nuestra opinión después lo hicimos con Carlito Seco llamamos por teléfono al amigo Alcaza al intendente de Villa Rosario al intendente de los conquistadores todos teníamos una coincidencia de que el radicalismo se debía juntar proponer debatir y formar las autoridades y que todo el mundo esté integrado en las listas que hoy vamos a entregar por supuesto que había más demanda que los espacios que teníamos entonces lamentablemente algunas personas tuvieron que quedar fuera de la lista pero es que están desde ya invitados aunque cuando están en la lista a que sigan con nosotros que sigan con el partido y que nos ayuden vamos a otra entrevista que realizábamos esta semana a propósito de esta marcha que se realizó para conmemorar para no dejar caer el interés que tiene nuestra comunidad en conocer los autores de un horrendo crimen que ocurriera hace 20 años atrás y del que hasta el momento no se saben de responsabilidades autores materiales del hecho hay un clamor que hace 20 años sigue vigente y en función de cumplirse justamente una fecha tan representativa es que familiares y compañeros de promoción de en este caso a Alejandra Natalia Martínez llevaron a cabo una marcha por las calles de nuestra ciudad vamos a compartir la entrevista que realizábamos al término de esta marcha con Julia Islas la mamá de Alejandra Natalia Martínez y con Marcelo Cabrera uno de los amigos de Alejandra integrantes de la promoción que organizaron precisamente esta movida en nuestro medio esto sucedía el jueves aquí en Canal 4 si el balance que yo hago siempre es positivo porque yo creo que nosotros visibilizamos el reclamo y eso es positivo cuando nosotros tomamos el coraje de salir a la calle y hacer un reclamo justo que es el derecho a la vida todo es positivo porque hoy yo por ejemplo lucho no por tener a Alejandra al lado mío porque ya no está pero si lucho por las otras Alejandras para que se respeten los derechos para que el poder judicial tome más en serio las cosas y no que una causa duerma 20 años sin tener justicia pero justicia es verdadera porque yo yo necesito la verdad no necesito no necesito supuesto no necesito que yo me alimenten la duda porque al alimentarme la duda estoy como estoy ahora reclamando a 20 años la gente fue la que esperaba esperaba un poco más de gente participación por supuesto que uno espera más gente yo creo que toda la sociedad no debe sentir vergüenza cuando uno hace un reclamo justo nosotros no estamos pidiendo nada que no nos corresponda estamos pidiendo justicia y estamos pidiéndole a un a una sociedad dormida digamos porque a mí también yo también estuve de ese lado en ignorar por ejemplo cuando se cuando sobrepasan los derechos de las personas porque no me ha tocado pero cuando te toca es cuando vos salís a la calle yo no estoy justificando el que no salga también estoy diciendo que yo también estuve de ese lado perfecto a ver Marcelo más allá de acompañar a Julia en la organización estuviste participando contanos participaron bueno gente de la promoción chicos que eran parte de la promoción vecinos de la comunidad en general que se comentaba que balance ustedes hacen como participantes también que tal hola buenos días si igual que Julia mira nosotros también hacemos un balance positivo en el sentido del cual nosotros queríamos aprovechar la fecha para recordar a Alejandra que lo importante es seguir exigiendo esa justicia como bien te decía ella que nosotros queremos en todo momento y seguimos persiguiendo más allá de que haya pasado el tiempo nosotros seguimos exigiendo esa justicia para Ale y también bueno el acompañamiento de la gente como lo mismo que te decía Julia nosotros sentimos que la gente para comprometerse con algunas causas tiene que sentirla realmente en carne propia lamentablemente pero estamos muy agradecidos con la gente que si nos acompañó que con ellos si tenemos un agradecimiento muy grande ¿qué sensación le deja refuerza la esperanza de que esto pueda volver a bueno a tomar vigor a que se interesen en retomar la causa en darle bueno la posibilidad de llegar al punto que se busca en definitiva que es lo culpable si yo creo que si que siempre la esperanza está nosotros me imagino más Julia que imaginamos soñamos que algún fiscal algún juez diga esto no puede quedar así y empiece a mover papeles y realmente busque las pruebas necesarias para llegar a una verdad viste porque sinceramente no puede ser como te comentaba estos días no puede ser que por falta de prueba o por falta de alguna causa que esté ahí dando vuelta no se llegue a la verdad ¿me entiendes? porque ya te digo el Chajarí es muy chico hay gente que sabe mucho y por ahí no se quiere comprometer pero porque a lo mejor no se ha ido a buscar en esos lugares y yo desde ese sentido sí sigo sigo esperanzado de que la justicia puede llegar ¿viste? bien Julia desde su visión y experiencia esto puede ser algún disparador para es la justicia la que debe reimpulsar la causa son ustedes que por ahí deberían hacer algún tipo de presentación ¿están en condiciones? ¿no están en condiciones? no en condiciones yo creo que sí que estoy en condiciones estoy en todas mis facultades y nosotros cuando yo salgo a la calle a hacer un pedido de justicia y cuando se sale a hacer una marcha o a convocar para que te acompañe nosotros no lo hacemos sin un propósito siempre tenemos un propósito yo creo que hoy tenemos más herramientas como para que el caso de Alejandra se esclarezca como para que llegue oído de una persona que sí interprete el mensaje que nosotros estamos mandando y sí se puede se puede llegar a la verdad siempre se está con esa esperanza digamos a que el caso de Alejandra se resuelva como también para que se resuelvan otros crímenes que quedaron en el olvido porque yo no soy únicamente acá en Chajerí pidiendo justicia no soy solamente yo la marcha en sí nosotros la hacemos en memoria a Alejandra por los 20 años de impunidad y decimos impunidad porque es un crimen que no se esclareció y que se durmió en el juzgado contra autores desconocidos entonces yo digo pongámosle un nombre a esos autores desconocidos porque 20 años yo creo que es suficiente tiempo la última entrevista tiene que ver con un acontecimiento que se va a llevar a cabo en estas horas el músico Alfredo Salini un histórico representante de la música litoral de nuestra ciudad va a presentar un último trabajo musical que acaba de sacar a la calle a la venta concretamente estuvimos hablando con el maestro Salini que nos comentaba sobre esta presentación que va a tener en el centro cultural esto sucedía el viernes es aquí en Canal 4 Sí, así es la presentación es esta noche en el auditorio municipal de nuestra querida ciudad de Chajarí ciudad amigo un trabajo discográfico que terminé de hacerlo este año y lo vamos a presentar esta noche a las 21 horas bueno no voy a estar yo solo en el escenario porque van a estar primero tres alumnos míos que Gonzalo Lobato los hermanos los hermanos Velo y este chico Francisco Brite o sea será un espectáculo musical que va a demandar cuánto tiempo más o menos Sí, un espectáculo bien chamamesero bien chamamé tradicional lo que hago yo yo siempre fui chamamesero tradicional y enseño los chamamés tradicional así que para la gente que le gusta ese estilo esa música yo lo estoy invitando que vayan y aparte de eso voy a recibir un reconocimiento por la trayectoria y por la cultura musical y por lo que yo he representado en en mi país y países limítrofes con mi música Bueno Alfredo respecto a este trabajo decía cómo se denomina este qué trabajo es en su carrera musical y hacer el número yo no más o menos hacer el número 24, 25 como solista porque antes como integrante tengo mucho más porque integré con Galarza Rubén Miño Vallejo Vera Monzón en fin y con todo grabé así que con los míos y con los de ellos hay que pasar los 30 30 trabajos ¿Cómo se denomina este? y el título de este trabajo es Chajarí Ciudad Amigo le hice una música y le hice una letra que bueno después lo van a escuchar es una canción a Chajarí digamos es un recitado un recitado una glosa que dura casi todo el tema explicando cómo se inició Chajarí y por los primeros ha llegado a la Colonia Libertad y después que transbordó ¿Su autoría de las glosas también? Sí lo escribí yo y la música lo más fiscal hice yo también ¿Qué otros temas integran el trabajo musical? Y bueno varios temas conocidos por ejemplo me pidieron que graben temas que fueron éxitos por allá por la década del 60 del 70 y que no son tan difundidos entonces lo incluí en esta grabación y aparte puse unos temas de mi autoría y así ¿Temas nuevos inéditos digamos o ya alguna vez los grabó a estos de su autoría? No los temas míos lo que está en esta grabación son nuevos que lo lo tenía compuesto y pero con la intención cuando grababa lo iba a grabar y ahora que grabé lo incluí en la grabación ¿Cuántos años lleva de carrera maestro? ¿Y de que nací? Músico desde el nacimiento desde la cuna se podría decir pero ¿Cuándo agarró el bandoneón? ¿Cuándo se subió por primera vez a un escenario? ¿Así? ¿Cuántos años más o menos? Yo empecé a los 7 años ya tocaba el acordeón de dos hileras y después a los 14 años ya empecé a tocar en los porque yo nací en la colonia San Ramón colonia Peña pero departamento de federación y tocaban en los fines de curso en las escuelas en las pistas familiares ¿A los 7 años como hoy vemos chiquitos que se animan a interpretar ya usted a los 7 años andaba Bueno a los 7 no andaba tocando tocaban las casas familias sí pero a los 14 años ya tocaban eventos bailables en pista bailables en pista de baile y a los 18 años mi padre me regaló un bandoneón y de ahí ya armé mi conjunto y seguí con el bandoneón Bueno por lo pronto vemos que hay hilo en el carretero para rato todavía y sí y toqué el bandoneón toqué con con Eduardo y cuando salí de la Colimba del servicio militar me llevó Roberto Galarza a Buenos Aires que era en aquella época era muy famoso Roberto Galarza claro enteró ese conjunto y yo tenía 22 23 años cuando me fui con él Bueno Maestro esta noche entonces la gente lo va a poder acompañar decía en el centro cultural a partir de qué hora tiene algún costo la entrada no la entrada libre y gratuita para todo público y comienza a las 21 horas Bueno De esta manera ponemos punto final a una nueva entrega de nuestro resumen Semana de Noticias Esto Sucedía Primer resumen de noticias que ofrece la programación de Canal 4 que se emite los sábados mientras a su vez también estamos compartiendo lo que ha sido la programación semanal que se generó aquí en nuestro canal La cámara que nos acompaña la de Juan Martín Vera en nuestro trabajo diario en las calles de la ciudad la edición y dirección Julián Bonelli producción Nicolás Pinto dirección general de José Alberto Poncini que les habla José Lo Zapata Muchas gracias por habernos acompañado Ustedes continúan en la programación de sábado de Video Cable Chajari y con nuestro resumen de noticias si Dios quiere nos encontramos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!